Recientemente le pedí a HGPT que me diera una estrategia de trading para convertir 100 dólares en 10 mil rápidamente y adivinen qué me dio los típicos consejos enfócate en activos de alta volatilidad usa análisis técnico se disciplinado bla 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 nada específico así que decidí ser más directo con mi pregunta fui más allá y le pedí que creara la estrategia usando un código de indicador para tradingview que pudiera enviar alertas automáticas a teleram este indicador lo llamé slar signal además le dejé claro que el objetivo de la estrategia era convertir esos 100 dólares en 10 mil lo más rápido posible así que HGPT me dio una estrategia detallada no era perfecta obviamente tuve que hacer unos ajustes aquí y allá para ver si esta estrategia realmente funciona lo voy a probar unas 400 veces usaré el precio del dollar cut en un marco temporal de 5 minutos pero antes de hacer eso vamos a abrir el tradingview y agregar el indicador el indicador es la signal que por cierto se está volviendo bastante popular últimamente este indicador está diseñado para identificar puntos de pivote y rupturas de tendencia la idea es que cuando el precio rompa por encima o por debajo de ciertos niveles el indicador muestra etiquetas que nos indiquen cuando entrar en una operación el indicador es la signal imprime etiquetas verdes de compra y etiquetas rojas de venta la configuración del indicador incluye una longitud de 5 velas para detectar los puntos pivote y la pendiente está fijada en 04 para poder ajustar la sensibilidad del indicador ahora algo muy importante sobre este indicador no repinta lo cual es genial pero necesitas esperar a que la vela cierre para que la señal sea válida así que si ves una señal espera el cierre de la vela antes de entrar lo interesante de esta estrategia es que las señales se envían automáticamente a tu chat de teleran lo único que tienes que hacer es configurar el chat dd de tu canal de teleran y listo cada vez que aparece una señal recibirás una alerta con toda la información el tipo de señal ya sea compra venta el activo donde activaste la señal el precio de entrada y los niveles de establos y pay profit esto nos va a poder permitir reaccionar a tiempo cuando haya estas señales de compra venta y estar pegado todo el santo día en el computador para cada señal el indicador también muestra niveles de stop loss y de profit directamente en gráfico el stop loss está fijado en 100 tics del precio de entrada y el de profit en 280 tics esto significa que si el precio se mueve en nuestra contra la pérdida está controlada pero si va a nuestro favor la ganancia es considerablemente mayor para una entrada en largo o sea una operación en compra estas son las condiciones que debe cumplirse primero el precio debe formar un punto pivote alto indicando un posible cambio de tendencia luego el indicador el art signal debe imprimirte una etiqueta verde de compra en el gráfico y para las entradas en corto o sea las operaciones en venta primero el precio debe formar un punto pivote bajo indicando un posible cambio de tendencia bajista luego el indicador el art signal debe imprimirte una etiqueta roja de venta en el gráfico para la gestión de riesgo cada vez que la operación alcanza una cuarta parte del objetivo mueve el stop loss al punto de equilibrio esto asegura que si el mercado se da la vuelta al menos no tendremos pérdidas entonces ahora que todo está listo voy a probar esta estrategia 400 veces en un marco temporal de tres minutos para ver si realmente podemos convertir estos 100 dólares en algo más significativo i want to be the best in the game invest in my name check no restraints i'm obsessed with the pain i ingest i retain assess and i change possessed by the thought i'll be free one day from society's restraints money clout and fame a disease a plague we all love to hate have to play the game have to make a name all our insecurities are on display this is war with the enemy think that it was meant to be living in a time where diseases are on every screen i won't let them fester me i know most are festering y bueno la idea de este indicador es poder operar de forma rápida y sobre todo efectiva lo que nos va a permitir no estar tan pegado al computador es de que vamos a poder recibir las alertas directamente nuestro chat de telera vamos a ver los resultados del partes el saldo inicial de la cuenta se estableció en 100 dólares y después de 400 operaciones el saldo aumentó a 957 dólares y si sé lo que están pensando suena increíble pero hay un truco esta estrategia implica un riesgo un poco más alto de lo normal en lugar de arriesgar un 1% por operación arriesgue un 10% lo cual obviamente puede generar caídas mayores sin embargo tienes una cuenta pequeña y quieres crecer rápido esta estrategia podría funcionar para ti sólo recuerda probarla primero en una cuenta demo recuerda que debajo de este vídeo te dejo el enlace del indicador para que lo puedas agregar a tu trading view le hagas backtest y saques tus propias conclusiones y bueno eso fue todo con el indicador es lar signal tenemos una estrategia que no sólo nos muestra entradas claras sino que también nos envía alertas en tiempo real para no perder ninguna oportunidad así que si quieres intentarlo primero asegúrate de probarlo bien antes de lanzarte con dinero real gracias por acompañarme en este experimento si quieres más estrategias como esta no olvides seguirme y dejarme un comentario nos vemos en el próximo vídeo